...una ley que lo regula ese, ¿no? Un accidente, un accidente, sí El pasaje en disputa Los choferes intentaron cobrar dos bolivianos desde hoy Pusieron letreros y quisieron obligar a los ciudadanos Pero la gente se negó a pagar Gendarmes y fiscales salieron en operativo para evitar el cobro E impidieron el alza Vamos a poner el cobrador a todos los vehículos y vamos a cobrar los dos bolivianos Los paró la gente y los choferes están molestos Se enojan con la fiscalía y con los gendarmes Insisten en cobrar dos bolivianos Mientras las autoridades le dicen a la población Que pague con unos cincuenta justos y prevé a tener monedas Ustedes han podido apreciar en las imágenes Se trata precisamente del ciudadano Rosa Flores Conjuntamente Maquiarosi y el otro Planes de magnicidio El fiscal del caso de supuesto terrorismo Apareció con un video de celular Se ve a Eduardo Rosa Y según el fiscal Hablan de un intento de asesinato a Evo El audio es malo Ahora le harán un peritaje para ver si el video vale como prueba Llegó la comisión El grupo de parlamentarios que investiga a los supuestos terroristas Está en Santa Cruz Comenzaron con una reunión en la brigada Tomarán declaraciones sobre las muertes Y el operativo policial en el Hotel Las Américas Si algún empresario tiene relaciones con ese personal de extranjeros Ese empresario tiene que estar en la parte y estar en todos sus miedos Amenazas de expropiación Evo amenaza a los empresarios cruceños que tuvieran vinculación con los supuestos terroristas Manda hacer un decreto para expropiarle sus propiedades Y el gobierno trabaja en el documento Los fierros que se han robado Han venido abusivamente a deteriorar lo que se quiere empezar No quieren una iglesia Masistas en el Plan 3000 rechazan la construcción de una iglesia Está prevista su edificación en un área verde municipal de El Mechero Masistas ahora exigen una universidad en ese terreno Rafael Vicente Correa Delgado Que con su lema Dándole Correa a la corrupción Ganó las elecciones de la Correa reelecto Se queda como presidente de Ecuador Hizo elecciones con la nueva constitución ecuatoriana Y ganó en la primera vuelta con el 54% de los votos Se queda el amigo de Chávez y de Evo Morales Ganó Oriente Perdió Blumin Suerte distinta para los dos equipos cruceños Oriente derrotó 1 a 0 a Bolívar Blumin no pudo con el Tigre en La Paz Perdió 3 a 2 Universitario La Paz y Nacional Potosí Quedan de líderes del torneo ¡Ah!